No ha habido de ningún modo un hecho de consideración privada, sino un hecho público en función del estrépito ocasionado por un hecho de conmoción pública. Es decir, se dice que un periodista se sienta amenazado, no se sabe su paradero, no hay notificación a la empresa a la que pertenece, entonces es muy importante publicar la información para que exista conocimiento público respecto de su paradero. Esa es la condición por la cual el Gobierno ha informado, porque quiero ratificar una posición que es absolutamente clara. En la República Argentina hay plena seguridad para todos los periodistas, para que puedan desempeñar sus funciones en el marco de la libertad de expresión. Quiero referirme en este sentido con mucha profundidad y con mucho respeto. Nosotros creemos que es cierto que existe fuerte tensión en términos de opiniones, que existe disparidad de análisis respecto a proyectos políticos alternativos, pero en el marco de la más absoluta libertad de expresión. No existe ningún tipo de impedimento para que ningún periodista pueda expresar todo lo que piensa. No existe ningún tipo de impedimento para que no se vea la libertad de expresión.